Te juro que lloro, niña mía Lloro, 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 lloro Tu ausencia Lloro, 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 lloro Sin tu amor Lloro, 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 lloro Tu para ti Lloro, 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 lloro Ay, qué dolor Ese día que tú te fuiste Llorando a mí me dejaste Con el corazón partido Y mis sueños destrozaste Lloro, 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 lloro Tu ausencia Lloro, 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 lloro Sin tu amor Lloro, 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 lloro Tu para ti Lloro, 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 lloro Ay, qué dolor Lloro, 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 lloro Por tu ausencia Lloro, 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 lloro Sin tu amor Sin tu amor Lloro, 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 lloro Tu para ti Lloro, 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 lloro Ay, qué dolor Lloro, 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 lloro Como quisiera decirte Que tú eres toda mi vida Si algún día ya no regresas Mi alma estará vacía Lloro, 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 lloro Tu ausencia Lloro, 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 lloro Lloro, 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 lloro Ay, qué dolor Ese día que tú te fuiste Llorando a mí me dejaste Con el corazón partido Y mis sueños destrozaste Lloro, 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 lloro Por tu ausencia Lloro, 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 lloro Sin tu amor Lloro, 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 lloro Tu para ti Lloro, 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 lloro Ay, qué dolor